Yo creo que le dieron licencia a todas las trabajadoras mujeres. ¿Por qué, Marina? ¿Vio eso? Si yo supiera. Porque es una cosa absolutamente insólita. Esto pasó en Sonda, en San Juan. Estuve preguntando por qué. El comunicado explica lo siguiente. Se da licencia por los casos de COVID-19, ¿no? Viene pasando, digo, la semana pasada, bueno, no, era por la crisis energética eso. Viene pasando que se va cambiando la idea de que no estemos todos a la vez en el mismo lugar. Ahí estás viendo la comunicación. Dice, debido al intendente, todo su equipo toma la decisión. Licencia desde el 19 de enero solamente a las mujeres. Y no quedó claro por qué. Hablé con colegas de San Juan, intentamos hablar con el intendente y que explique por qué solamente las mujeres. Tomi, no tengo una respuesta. Que hay que tomar medidas para que no sigan aumentando los casos, está clarísimo. Alguna colega especulada decía, ¿será por el tema de cuidados? Pero entonces tendría que ser que se le dé licencia a las personas que desempeñan tareas de cuidados. Claro, que están en contacto con gente. Que en la mayoría de los casos serán mujeres, pero no solamente, ¿no? Puede haber algún varón también, puede haber algún caso. Les aclaran que no son vacaciones. ¿Por qué pone eso? Que se tienen que quedar en las casas. No tengo explicación, Tomi, porque no hay, no está claro. Primero, son además de distintos estados, digamos, de distintas jerarquías del trabajo municipal. Con lo cual no es por tarea. Pero en todo caso no sería, si fuera de todos los recortes que se pueden hacer, tiene más sentido hacerlo por edad, por ejemplo. Claro, por riesgo. Tiene más sentido hacerlo por tareas, si fueron tareas expuestas. Tiene más sentido hacerlo por cuestiones de cuidado, por responsabilidad. Hay alguien que esté a cargo de niños, necesitan estar en el hogar porque se suspendieron las colonias. Bueno, todos esos criterios, criterio de género al respecto del COVID, todavía no lo vimos. Yo me río porque seguramente, claro, alguna sanjuanina que dijo, ¿sabes qué? Metejame la licencia. No digas nada, pero no tiene ningún sentido y no es un privilegio que estén pidiendo las mujeres. Es más, puede llegar a ser perjudicial porque en todo caso si se les va a dar licencia solamente a las mujeres, la próxima vez que haya que contratar, ¿qué van a preferir tomar? ¿Una mujer que entre en licencia o un varón que no esté licenciado? ¿Y por qué no le dan licencia a los varones que tienen lo mismo ante el COVID? Muchas preguntas, Domi. Si yo consigo la respuesta, te prometo que antes de las 4 de la tarde te cuento, pero por ahora, desde sonda, silencio. Silencio.